Fue la mentira, fue la mentira, ya. Menos mal yo me fui del pozo! y él no le daba la mano para salir no, y él le decía no, y él comiendo no, oye lo que está contando Samuel ay, hombre, es muy delicado con que si rosas hace una niña de dos años que solo veo caminar y se le va el trimposo allí en el cocalito y donde ella vio que la niña se fue se tiró en pura carrera y se tiró así, ¿eh? no, pero en una experiencia uno así, sí o no mire, si yo hubiese algo así yo me tiro también mi prima se tiró así y cuando cayó, alcanzó a la niña como a unos dos meses y la abrazó y la abrazó y la sacó para arriba si no hace así, se le abora sí, así es es que tienes que entrar como en shock o sea, se quedan la otra prima la otra prima solo se quedó así la niña le dio la prima de la prima y ahí donde le dio mi niña y se fue en pura carrera y solo se empinó así y la sacó y ahí la sacaron a las doblas es que realmente ahí ya depende de cómo reacciona a las cosas que se viste y ahí depende de las... porque un chico se cayó de un árbol siempre entre de mí yo me quedé y yo no pude irlo siquiera a tocar no lo puedo auxiliar y tal así le pasó a una vecina mira, el chico ya este, creo como de 10 años se subió un palo y en la rama que es... quiero ver el más alto bueno, súper alto el palo y en la rama donde él se paró estaba cerca y se cayó y cayó en los ladrillos así de espalda solo se oyó que ahí hubo y mira y corriendo salieron los vecinos que oyeron y sale la mamá la mamá ni auxiliar no podía ella solo veía y nosotros estábamos pequeñas y nosotros solo oímos cuando ya los vecinos lo auxiliaron y le echaban alcohol y lo brincaban para que agarrara aire porque el bicho había quedado hasta desmayado la mamá no reaccionó allí le entran en choca allí entran se quedan y viéndolo bien yo siento que es mejor la reacción que tienen las personas que actúan inmediato porque salvan a la persona porque si es que yo digo que si esa prima no hubiera hecho eso yo también hubiera hogado porque si hubiera intentado bajar por las gradas en lo que llegaba se hogaba a la niña y ya cuando vio detrás se fue así de arriba para abajo al fondo no importó el día que yo estaba estudiando entonces mi mamá estaba ahí ella no pensó nada de eso la vez pasaba yo tenía años pero mi mamá estaba ahí con los chavales como de escuela entonces como ahí está un taller fue un lugar así entonces seguía mi mamá cuando vio que lo estuvieron levantado unos hermanos los que vi que ya de las marinas lo pasaron de llevando mi mamá se pasó ligero y como se quedó bien rajado se lo pide entonces mi mamá vino agarró una cobija y yo se decía ¿qué? se lo fue a poner para también el ecuabal este chavales no las alianas en España ajá entonces el valor que tuvo ella no se quedó ni así no se mucha experiencia igual cuando estuvo mi mamá en el hospital una señora lo que le comentó fue que el niño dice que como en la parte del caos está una puerta la de emergencia ajá entonces el niño se recargó atrás y la puerta iba abierta y el niño de dos años y se cayó el niño en lo que venía un traje dice que la mujer al ver esto ya se tiró del bus también pero en lo que se tiró del bus venía una mujer en una moda ella que viene se hace un lado y se va a dar ella que lo demás se está corriendo dice que esa mujer dice que le quedó el corazón en ese momento y sangre esa acción es pura ser feliz hombre esa está más buena vos que esa ceja roja que hace dame dame maurita no lo quiero y una vez me tengo levantada mira porque está en la edad yo todo no hay sino ahí está y ya ahí está ahí y que alí o y y y y y